Sin mayor aspaviento, simplemente se dejó caer. Y la falta existió. Vamos a ver. Debe ser Omar Bravo, ¿no? Bravo le dice, yo vendo, hermano, si el agujito compra ya no hay problema mío. No, no, pero fue falta, fue falta. Vamos a ver, ahí está Carvallo, señores, en la portería peruana. Al número 8, Reina, del Pachuca. Ángel Reina, entonces, número 8. Frente a Carvallo, muy recto, ¿ah? Vamos a ver. Ya se pareció, ¿pa' qué le dice? Ahí va Reina, le pegó al arco, Carvallo, te dijo, muy recto. Y la pelota afuera, señores, tiro de esquina, córner, cerveza, cristal para el conjunto mexicano, señores. Partidazo, atajaón de Carvallo. Muy bien, intuyó Carvallo, se inclinó sobre...